Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz, y bueno, porque como sabemos, así volvió a la vida este impecable 4GT que estuvo parado por más de una década, y bueno, luego de un buen lavado, no tardó en ponerse en movimiento en marcha, normal, nació para ser disfrutado en la ruta, y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Como sabemos, los automóviles pueden, y lamentablemente a menudo lo hacen, quedan sin uso, suelen quedarse sin uso, olvidados por años, por lo general, las unidades que lo hacen forman parte de alguna suerte de proyectos que se van esculpiendo de a poco hacia algún tipo de final, y bueno, en extraña vez, son los supercoches, y mucho más, y todavía más, raramente son, son coches relativamente modernos, y bueno, es más extraño aún es ver un super, un coche superdeportivo, o sea, un supercoche, relativamente moderno, cuyo valor se disparó una década luego de salir en venta, y bueno, eso hace que encontrar un 4GT parado en un garaje por más de una década sea poco probable, pero al menos existió un ejemplar y un canal de YouTube llamado Bean Wiki, no sé si tendré o no suscripción a ese canal, me encantaría buscarlo, no sé si tendré suscripción o no, pero bueno, lo encontró, y bueno, como sabemos, el automóvil se encuentra en Georgia, donde según informa, estuvo en el garaje de un dueño entre 10 y 15 años, y bueno, teniendo en cuenta que la producción del automóvil comenzó hace ya 20 años atrás, es probable que este GT haya pasado la mitad de su vida estacionado en este espacio de este garaje, y bueno, por lo general se ve en el video que está en esta nota noticiosa, por lo que se ve en el video que está en esta nota noticiosa, pasó aquel tiempo desarrollando lo que parece ser MO desde dentro de la cabina, con esa sustancia desagradable visible en casi cada una de las superficies interiores, y bueno, además del MO y el polvo, el GT estuvo en unas condiciones impresionantes, y bueno, los puntales de lo que es el capó y la cubierta del motor aún funcionan, este automóvil, este coche, continúa arrancando sin que se encienda la luz de verificación del motor, o incluso funciona al ralentí sin ningún tipo de ayuda, y bueno, este coche, este automóvil no está lo suficientemente en buenas condiciones mecánicas como para funcionar con una cantidad desconocida de combustible desde hace ya una década, pero ya es una unidad en funcionamiento del último coche superdeportivo con motor tipo V8 Ford, y bueno, con un poco de mantenimiento y una limpieza a fondo de cada superficie, este este forgeté mozo pronto volverá a la ruta con óptimas condiciones, y bueno, otro forgeté se vendió por 440 mil dólares la semana anterior, así que se espera que el precio de este hallazgo de granero ligeramente restaurado sea algo sustancial, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.